Se agrava pugilato entre los expresidentes Uribe y Sández, el mandatario antioqueño se preguntó si su homólogo busca inmunidad diplomática en Estados Unidos por Odebrecht. Reacción política el nuevo siglo. Una nueva remitida hizo ayer Álvaro Uribe contra Juan Manuel Santos después de que este último asegurara en días pasados que le buscó inmunidad diplomática ante la justicia de Estados Unidos, pues supuestamente lo iba a acusar por violación a los derechos humanos. Se le afirmó en que esto no es cierto y que pagó su ahogado con la ayuda de una compañía, Drummond. Uribe Vélez dijo que en 2001, antes de mi gobierno, fueron asesinados unos trabajadores de la Drummond. Ya de expresidente, mientras dictaba clases en la universidad de Georgetown, ONGs de izquierda me acusaron por el hecho ante un juez de los Estados Unidos y me citaron a un testimonio. Añadió el exmandatario que entonces el embajador Gabriel Silva le ofreció que el gobierno colombiano le pagaría a los abogados. Le contesté que de manera ninguna. También rechacé su oferta para que una compañía de negocios de café en la cual el embajador tenía intereses pagara esos servicios profesionales. Dijo Uribe Vélez que puede dar fe, el expresidente Iván Duque, quien lo acompañaba, que por sugerencia del doctor Luis Alberto Moreno, entonces presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, en el caso me representó el abogado Gregory Craig, quien había sido el asesor jurídico del expresidente Obama. Señaló también que el ex jefe de estado que la Drummond me ayudó a los cuantiosos honorarios la demanda era contra esta compañía. Agregó el expresidente Uribe que Gabriel Silva en una entrevista afirmó que el pago de Drummond fue para retribuir los favores tributarios de mi gobierno. Ante la Fiscalía lo denuncié infructuosamente por esta infamia. El expresidente Uribe fue empático en que mi tema en Estados Unidos era de representación judicial, no de gestión diplomática. Santos dijo en una entrevista al Canal Capital que cuando yo asumí la presidencia me llamó el embajador Gabriel Silva. Me dijo, aquí hay una serie de organizaciones de derechos humanos que van a acusar al entonces expresidente Uribe ante muchas cortes estatales por violación de los derechos humanos. Le dije, bueno, ¿y qué podemos hacer? Dijo, déjeme y yo investigo. Hablo con unos abogados y me dijo, mire, lo único que hay que hacer o que se puede hacer, porque inclusive eso lo estaba hablando el encargado de derechos humanos de la administración de Obama, es decir, por lo alto y que leen inmunidad diplomática al expresidente Uribe. Eso fue lo que hicimos. Extradición Uribe Vélez también se refirió a la extradición en el año 2010 en el gobierno de Juan Manuel Santos del presunto narcotraficante venezolano Walid Maclet. Preso en Colombia era conexión de bandidos con el gobierno Chávez. Pedía al entonces presidente Santos que lo extraditara a los Estados Unidos, no a Venezuela donde le aplicarían la fórmula cubana de silencio o muerte. Me dijo Santos que con los Estados Unidos no habría tratado de extradición y que con Venezuela sí, explicó Uribe. Explicó que el efecto Maclet fue enviado a Venezuela y nunca más es su poder. No valió recordarle a Santos que durante nuestro gobierno sin tratados se extraditaron muchas personas a los Estados Unidos con base en el Código de Procedimiento Penal y en el de la Convención de Viena, pero primó el compromiso de Santos con Chávez. Dijo también Uribe que poco tiempo después el gobierno Santos cambió de teoría. Sostuvo que habría tratado de los Estados Unidos y pidió que el ex ministro Andrés Arias fuera enviado a Colombia. Uribe finalizó diciendo que lo único que justifica que me hubiera distraído de la reflexión sobre las dañinas reformas del gobierno del presidente Petro es que Santos puede estar invocando su inmunidad en los Estados Unidos frente al caso Odebrecht. Cabe recordar que hay señalamientos de que la compañía de Santos en 2014 recibió aparentemente financiación por más de 3 millones de dólares de la firma Odebrecht. Por su lado, el ex embajador Gabriel Silva dijo en las últimas horas sobre la presunta inmunidad diplomática para Álvaro Uribe que en ningún momento era impunidad o facilitar que el expresidente evadiera la justicia. Al contrario, era hacer lo que la Constitución ordena y protege la soberanía judicial de Colombia. Agregó que el expresidente Álvaro Uribe lo único que no niega en el tema de la inmunidad es que la Drummond, acusada por la muerte de sindicalistas, le entregó los fondos para su defensa. Un exmandatario recibiendo fondos de la multinacional acusada de crímenes en el país. Así de grave.